Luis Miguel, el como diche como diche Luis Miguel dio el gran anuncio ayer en su cumpleaños número 53 anunció lo que será esta gira internacional que visitará al menos por el momento en el 2023 solo tres países, yo supongo que en el 2024 se van a anunciar más fechas próximamente para el 2024 porque faltan muchos países donde él es muy famoso, ya ahorita solo se anunció Chile, Argentina son cuatro, México y Estados Unidos, son cuatro países y bueno aquí está la lista de la gira, son solo tres fechas en Ciudad de México lo cual indica que tal vez estamos hablando de un lugar muy grande ya sea Arena Ciudad de México o el Forzol, no va al auditorio porque no hay espacio para más fechas, no hay espacio por lo visto va a ser como algunos días descansará, etcétera, o sea no se va pegadito todo Veracruz, Guadalajara, Morelia, Puebla, León, en Estados Unidos va a estar en Las Vegas en El Grito Washington en Boston, no vi Los Ángeles si está, si está en Los Ángeles, está en el 23 de septiembre ah ya lo vi y mira si va a dar el grito en Las Vegas, el 15 y 16 y 17 de septiembre va a estar en Las Vegas va a estar en Santiago de Chile y en Buenos Aires, Argentina o sea faltan países como España, donde es muy famoso ajá ahí falta, falta Venezuela, falta Colombia, ¿no? pues toda América Perú va a estar hasta en Canadá, no son cinco países, va a estar en Canadá ¿en Canadá? ¿dónde? en Ontario, Canadá, dice ahí ¿en dónde está? o es Ontario, California ah ya lo vi no es California, ¿no? o bueno porque se va, mira Los Ángeles, Ontario, California, es California, San Diego, mira na jaime, todo es California pero Ontario, bueno, a lo mejor hay otra ciudad que se llama Ontario, pero en Canadá creo que hay una este, y son cuatro países, empieza por Argentina abre en Argentina en agosto, luego en, también parte de agosto en Chile, luego todo septiembre y octubre y parte de noviembre va a estar en Estados Unidos ajá, sí y a partir del 15 de noviembre pues viene Monterrey y ya viene en Ciudad de México y cierra en Guadalajara el 17 de diciembre esa es la gira si es Ontario, California dicen por aquí si es California ok este, entonces esa es la gira del comodiche muy esperada ahora yo les tengo una buena y una mala la buena es que ya anunció las fechas la mala es cuando han anunciado los costos ay Diosito ay sí, los memes están a todo lo que da, hay uno que dice, pregúntala mamá, ¿quién vendió la casa? y el chavo en el concierto de Luis Miguel, yo a ver, la última fecha, las últimas fechas que tuvo en México costó de 500 pesos a 12 mil pesos 12 mil o sea que para un asiento decente que lo veas bien, sobre todo uno que está medio, medio miope este miope miope este y el lentejo ¿qué te gusta? de como 6 mil y los 7 mil o sea, un equilibrio no manches, 6 mil pesos por un boleto si está como muy jalado y es como a la mitad ya si lo quieres ver muy cerquita ya te va a costar 12 mil pesos yo la verdad, digo, a ver está muy de moda vender los calzones usados pregúntale a Bella de la Vega a Bella de la Vega ¿no? sí a lo mejor le podemos pedir asesoramiento para que nos diga cómo vender los calzones pero ¿por qué fue lo primero que se te ocurrió? también se pueden vender otras cosas la caricia la caricia el riñón no, está muy devaluada la caricia el riñón el riñón el riñón oye, no, la caricia yo el otro día me... ay, no, es que uno se encuestara de cada cosa yo me enteré de unos youtubers que andan ahí que sí venden la caricia no, que contratan a quien vende la caricia y entonces, este, me decían que cuesta como de 3 mil o sea, de alguna manera de los caros de 3 mil a 5 mil la caricia o el boleto la hora de la caricia ¿cómo a poco? una hora de caricia mira dos horas y ya te compras el boleto de Luis Miguel ándale pues no es mala idea dice Miguel Ángel Maldonado nos manda dos dolarotes saludos Alex y Jesús Alexito y Jesús saludos me toca Tampa o Miami esos que te quedan más cerca a nosotros que nos queda más cerca ya lo quitaste ya lo quitaste que nos queda más cerca Houston, ¿no? Houston o Phoenix Phoenix a qué? Phoenix a 6 horas Phoenix 5-6 horas en, en, este ¿cómo se dice? en auto en carro, claro ajá y luego no viene a Chihuahua no de México viene a Puebla, ¿no? Puebla, Querétaro Veracruz Morelia Guajá mira, Veracruz estaría chilo Monterrey tenemos vuelo directo Veracruz Morelia tenemos vuelo directo es a Monterrey ajá Guadalajara CDMX León que también va a estar en León esos son nuestros vuelos directos y no o sea, ya las otras fechas hay que escalar hay que escalar hay que escalar ay no bueno así que ahí está el anuncio del comodiche cuando digan los precios de los boletos vendremos aquí a llorar en dónde lo van a ver díganos en dónde si es que lo van a ver obviamente lo van a ver en qué país en qué ciudad en qué estado en qué municipio en qué estado en ácidos en qué estado etílico lo vamos a ver para pagar esos boletos oye ahora muchas gracias reinita delgado saludos ayer también se anunció pues que regresan los timbiriches sin dos de sus originales ¿no? no está Sasha y no está Paulina Rubio no pero están cinco de los originales para reponer la puesta en escena Vaselina Timbiriche que fue una obra de teatro muy exitosa en los ochentas que hicieron cuando eran niño-adolescentes ¿no? adolescente ya más adolescentes ¿no? sí, más puerto exactamente y para celebrar esos 40 años de vaselina se reúnen Erick Ruin Mariana Garza Benny Barra Alex Bauer y Diego Schoening y van a estar acompañados de los que estamos viendo en pantalla Andrea Legarreta ¿no? que sigue al lado de Erick Rubin María León Calimba Yair y Ángel y Cabale y Ángel y Cabale todos ellos y Calimba estos 10 son 10 ¿no? y luego abajo está Lupita Sandoval ahí nomás el nombre Lupira ¿hay algún otro nombre? yo vi a ver déjame pongo los lentes hablando yo veía que había otros nombres pero no bueno no nada más son 10 a ver entonces se anuncia y aquí ya dijeron cuánto van a costar los boletos a ver espérate lo más caro 5 mil pesos lo más caro el más caro vámonos el más costoso es de 5 mil pesos lo cual es atípico en una obra de teatro a menos que sea de Alejandro Gou yo creo que es la más cara que se ha hecho ¿no? pues esa y Jesucristo Superestrella ¿no? también valía 5 mil al principio yo creo que ni Morris Gilbert en Ocesa se atrevió a tanto con el Rey León y con Aladino y con todas las Wicked todas las que ha montado ¿no? pues ¿tú te acuerdas que hubo mucha queja de José el Soñador con Carlos Rivera con Alejandro Gou ajá es que siempre maneja estos precios pero se tuvo que bajar le tuvo que bajar al final le tuvo que bajar nada más que ahí nada más había una estrella cuando se fue acá son acá son muchos pues sí pero pues no está Sasha no está ay sí oye ¿qué pasó con Sasha? a ver Vaselina se supone que son este adolescente ¿no? ajá adolescentes de preparatoria y estos pues ya adolescentes ¿de dónde? el lugar de Vaselina pues es como la versión del Chavo del Ocho ¿no? el lugar de Vaselina se debería llamar Vaporud oye no a ver Mauricio Martínez que es amigo Angélica Vale y de varios de ahí se quejó en las redes sociales y dijo que ¿por qué criticábamos? que siempre los mexicanos criticando ya es que Mauricio nos ve desde allá todos ajá y desde allá todos somos una una porquería no hace vida allá por estar pendiente de México y todos somos una porquería en México ¿no? ajá cuando estaba acá no éramos una porquería ¿no? sí la verdad Mauricio te pasas también eres demasiado negativo a veces en redes y entonces dice no pero es que a ver estos personajes siempre han sido interpretados por mayores sí y no pero no tan mayores John Travolta y me fui a checar las edades John Travolta tenía 23 años cuando hizo vaselina si no era un adolescente preparatoriano pero tenía 23 pero aparte bueno deja tú puedes tener 40 pero si parece que tiene 20 pues ya la hizo ¿no? pues sí pero aquí ¿de dónde? entonces bueno vaselina árnica en vez de vaselina 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 regresa este a mí sí me dan ganas de ir a verlos pues a mí me daban ganas pero ya no a mí por ese precio no voy a ir a dejar te invito yo te invito nada ni así mejor dame el dinero y me lo compro yo te invito me van a dar una tanda me van a dar una tanda y vas a pagar 5 mil pesos que fifí no no tampoco lo vas a ver ahí a 5 mil pesos no pero ponle la mitad pero más mayor decepción los que pagan 5 mil pesos les vas a ver todas las arrugas la calvicie la lonca no no a la mitad a la mitad vamos a la mitad al de la mitad 2 mil 500 ándale tú crees que haya de dos mil 500 pues si va a haber Jesús pues como que no claro que va a haber yo te invito no 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 Ancialina dice Vanessa ah hoy se cumplen 30 años de la muerte de Cantinflas y 17 de la muerte de Miguel Zapucari ah caray mira aquí me está pasando una amiga me dice Sasha si va a estar ah ok solo que ayer no fue a la conferencia pero porque no está en el cartel es que Eric dijo que va a estar que va a ir a los ensayos porque alternará con María León María León va a ser Sandy la protagonista la protagonista María León ok y que aquí me están diciendo que Eric Rubín dijo que si va a alternar y porque va a alternar pero si Sasha debería de ser si van a recuperar los 40 van a festejar 40 años pero aparte ah pues que me avisen cuando esté Sasha aparte alternar pues cuál alternar si van a ser 10 semanas nada más pues no va pues cuántas funciones va a dar 3 no pero fíjate que yo si este con Sasha si voy porque a mí María León la verdad me parece un poco sobrevalorada merci Ram muchas gracias por tu super chat nos mandó dos dolarotes vitasilina dice tu acita de chay como son ganchos no pero si es como versión del chavo del 8 que eran ya muy adultos se decían de niños pues si pero el chavo tenía mucha gracia no creo que Diego y Shoney no es lo mismo cuando tenían 13 años pero es nostalgia es nostalgia o sea es eso es un festejo de 40 años son 10 semanas todos sabemos cuántas edades tiene cada uno pues la mayoría ya pasa de 50 pues si y las que no ya le están pegando y la queso pero pues y la queso y la queso es un festejo que no